Bueno amigos, entonces siguiendo con el proyecto de la alarma 1832 para adaptarla a un portón corredizo entonces decíamos que teníamos configurada una zona, la zona que nosotros elijamos, en este caso la zona 1 como llave sostenida y cualquier otra zona que nos va a hacer la función de alertar que el portón quedó abierto, en este caso va a ser la zona 8 entonces la zona 8 está definida como una zona de retardo, este magnético es la zona 8 aquí tengo mi maqueta, de pronto a algunos les causará risa, a mí me dio mucha risa pero esa es la idea, es el principio de funcionamiento entonces tenemos dos magnéticos, un magnético que va a estar, la que nos va a dar la llave sostenida y un magnético que nos va a dar el retardo, entonces este cartoncito que tengo con este imán nos va a hacer la simulación del portón corredizo, entonces la posición de los magnéticos y el tipo de magnético que vayan a utilizar pues ya depende del portón como tal entonces pueden usar de este magnético liviano, el más grandecito que es semi pesado o el que es grande para puerta cortina, puerta estera como le quieran llamar o acá le llamamos magnético pesado entonces dependiendo del portón al que se lo van a adaptar pues deben ser dos magnéticos ya ustedes determinan si los magnéticos van sobre el piso, en la pared donde les dé la función de que el imán del portón pueda alcanzar los dos magnéticos o la posibilidad de que también haya necesidad de poner dos imanes entonces ya les voy a explicar cómo funciona entonces ya está definida la zona 8 como de retardo y está definida como zona de retardo como 0-2 en la definición de zonas como 0-2 porque es el retardo número 2 no retardo número 1 sino retardo número 2 ¿por qué retardo número 1? no porque el retardo número 1 lo tiene este magnético para hacer el armado que no se tarde en armar el sistema por eso tiene el retardo número 1 y este tiene el retardo número 2 porque es el que nos va a anunciar o nos va a marcar ese tiempo en que está abierto el portón entonces ya definida la zona con retardo 2 también tenemos que definir en la sección 0-0-5 en ese retardo número 2 qué tiempo nos va a tardar el portón en abrir y cerrar qué tiempo toma entonces en base a eso lo programamos pues para que nos disparen en el evento que el portón quede abierto eso también depende de la distancia que tenga el portón en el recorrido que tenga entre abrirse y cerrarse entonces para este ejemplo pues yo apenas configure este retardo como este retardo lo tengo configurado como un segundo o sea el segundo de que como está con llave como llave sostenida pues a lo que el imán se retire y se abra la zona va a armar el sistema en tan solo un segundo y cuando el imán del portón llegue a este magnético va a violar la zona o a abrir la zona y va a empezar el retardo 2 que lo tengo en estos momentos con 30 segundos después de 30 segundos si el imán no vuelve allá para desarmar el sistema entonces nos va a disparar la sirena pero si el portón hace el recorrido y termina y vuelve y se queda cerrado arma y desarma y no va a sonar la sirena entonces vamos a hacerlo voy a levantar aquí mi portón aquí está mi portón eso aquí está entonces el usuario llega en su vehículo usa su control remoto y abre su portón entonces empieza ahí abre el portón actúa y empieza ahí miren que ahí ya el sistema se armó porque el portón se el portón abrió cierto entonces sigue su recorrido el portón disculpen el sonido listo ahí fue y el usuario entró su vehículo y otra vez cerró el portón eso fue todo pero qué pasa si un usuario llega y abre el portón pone su control remoto el sistema se armó cada vez que abre y cerra el portón arma y desarma siguió su recorrido y el usuario pues se fue en su carro y se le olvidó se le olvidó que tenía que cerrar el portón entonces ahí se está cumpliendo en este caso los 30 segundos que tengo de retardo en ese imán y vamos a esperar que cuando se cumpla ese retardo número 2 la alarma se va a disparar están los últimos 10 segundos ahí se dispara entonces dice miércoles con el portón abierto entonces empieza a cerrar su portón y ahí vuelve cierran el portón y ya se desarma el sistema bueno amigos seguidores del canal pues espero que este proyecto aquí a a grosso modo es un principio de funcionamiento pues les sirva para ustedes que quieran adaptar sus sistemas a ciertas a otras funciones que no sean una alarma de intrusión entonces ahí les queda este ejemplo pues si les gustó el video quiero que me escriban en los comentarios también recibo sus críticas bueno ahí se hizo lo que se pudo con con los cartones y esto esto aquí con lo básico entonces pero lo importante era que quería enseñarles el principio de funcionamiento y cómo se puede jugar con los magnéticos con la programación de las zonas y lo podemos adaptar a varias cosas que estemos necesitando entonces por favor suscríbanse a mi canal denle like al video si les gustó compartan el video así me ayudan a crear más contenido que les sirve a ustedes y muchas gracias hasta un próximo video chau